Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir a Daddy Brieva y Mariela Anchipi. ¡Me muero! Fuerte el aplauso, señores, vamos. ¡Mi Dios! ¡Ay, Daddy! ¡Ay, qué lindo que está! ¡Me vuelvo loca! ¡Hola, mi amor! ¡Mi vida! ¡Están lindos! Vení, pónganse cómodos. Acá, siéntense donde quieran. ¿Los micrófonos? Pobre, el oso es todo. Siéntense, por favor, Daddy. El oso es asistente, el oso es todo. Es puta la gorra, todo. Gracias, mi amor. Hola, hola. Hola, Daddy. Qué gruesa la voz. ¡Qué Diosan, Chipi! Gracias. ¡Tú divinas! Vos sabés que cuando te vi con las pelucas, nosotros en el 88, cuando llegamos acá a Buenos Aires, no había zapatos para varón. No, claro. Lo hacías Ferretti ahí en Peña y Santa Fe. ¿Cuánto calzás vos? No, 43. Pero digo, los zapatos que yo tenía en el 83, por ejemplo, eran de mi tía Elga. Claro. Pero no había Tina Turner. Cuando lo hacía Tina Turner, no tenía... Ah, pensé que le pedías los zapatos a Tina Turner, te imaginas. No, no, no. Cuando hacías a Tina, claro, tenías de los zapatos. Y siempre odié los vagos que para no parecerse putos se ponen la peluca mal. Entonces, siempre me pasó con actores. Yo soy hermafrodita igual, ¿eh? No, no, no. No, no, claro. Yo me cojo a mí misma. Pero viste esa cosa de los varones que se ponen la peluca y se la ponen así. Sí. Dale, pero tú ponétela bien. Dale, hacelo bien. Si la hacemos, la hacemos bien. Claro, claro. Y vos la has hecho bien, Daddy. Yo me pongo muy bien la peluca y me pinto los ojos sin espejo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Lo podemos hacer con algo después? Obvio. Me encantó, me encantó. Es verdad que tu papá te decía, no, porque me vino esto que yo lo vi y me googleé. ¿Qué? Que tu papá te decía que ser actor era de maricones. ¿Es verdad eso? No, no, mi papá no decía eso. Mi papá decía que ser actor, él quería, él tenía miedo que yo fuera zurdo o puto. Que eran dos cosas que en esa época, en los 70, te marcaba como mojón importante. Y después comprobó que eran las dos cosas. Es un chiste de Miguel Delce, el que siempre remata cada que pasa. No te pongas la peluca mal, no aclare, ya sabemos que no sos puto. Va, no sé. ¿Eh? No es puto, no. Nunca un hombre, ¿no? No. No. No le pregunté. No. Qué lindo que es. No, no, no. Vos te llamás, tu nombre es Rubén Enrique. Rubén Enrique. ¿Y Daddy de dónde viene? Me puso una persona hace muchísimos años. ¿Hay anécdota o...? No. No. No, te lo juro que no. No, no te quiero cagar. No, no, no. No, pero vos sabés con el pie sal. Yo vengo, yo vengo con todo. Venís a remar, sí, con la mochila y todo. No. No, no. Era una, en realidad, era una historia de perdedor. Porque era una chica que a mí me gustaba mucho, se llamaba Laurita, que el padre trabajaba en la FIA Concord con mi papá. Y me puso por un vago que a ella le gustaba. Ah, y ahí quedó. Me puso a mí. No, porque otra vez vino la bomba y le pregunté y el anécdota era una mierda. Yo dejaba bomba, no me cuente nada. Claro. Es verdad ese mito que dicen que el chino es el cerebro de mi edad, tipo, para nosotros como que lo invitaron a pasar, ¿viste? La gente, o no, o está mal lo que digo. Y capaz que el tipo es Einstein. La gente me dice, ¿y el chino qué hace? De verdad, no, algunos me dicen, no, es el cerebro del grupo, me dicen. No, no. Sí, es como el autor intelectual y el realizador de todo lo que pensamos. Es él. Bueno, y hacemos como Carmen Barbieri, que yo lo admiro un montón. Le mando un beso. Viste que termina con eso y ya está, Carmen. Termina, arranca y termina. Bueno, y en la grieta, digamos, de Midachi, el chino que vota masa. Bueno, ¿por qué tenés? ¿Tenés todo o no? Él es piamontés y en origen piamontés, oeste de la provincia de Santa Fe. Supongo que es de la idea de que no trabaja y que no quiere, digamos. Es como una apreciación piamontesa. Está muy bien. Italiana también. Me mataste porque yo no sé ni dónde queda. ¿Qué? ¿Es un chale o el piamonte? No, es un chale. No, el norte de Italia. Sí. ¿Y vos qué te enamoró de Daddy, Chipín? De verdad, viste que hay algo que es lo primero, es como hay algo que... Lo primero me... Haceme publicidad, decí la poronga, por favor. Haceme con la mano, dame el micrófono. Bueno. Haceme con la mano la pija de Daddy. No, es más gorda que larga. Te digo, es una yuca. Es un cactus. Dice esta, es un cactus. Pero no te pincha con la verga, no. No, no, no. ¿Sabés qué me la imagino? Porque yo me doy cuenta por la cara, no sé por qué. Te la veo como así, como un buen troncho tiene Daddy. Bueno, no, eso lastima. Reina Rich te hace mirar la mano y te la dice... ¿Ah, sí? Hasta con las venas, te la cuentas. Pero nunca vi una cosa igual. ¿La tenés venosa Daddy? Reina Rich es así. Sí. Cuando está rabiosa, sí. Ya no, ya no. ¿Ya no? Cada cuánto, el otro día justo pregunté eso. ¿Cada cuánto lo hacen? Casi todos los días. Poné acá. Casi todos los días. Casi todos los días, que lo acaba nunca. Qué boludez, no la mía. Es sexual. Sí, es sexual. ¿Y quién es la iniciativa de quién es en el sexo? Y mayormente de él. Ah, sí. No, esa es. Lady. Los bagallos cogemos bien porque somos agradecidos, ¿me entendés? Es verdad. Ese pasa en cactus por la casa. No, la iniciativa siempre del bagallo. Es verdad. ¿Seguís hablando? Yo me acuerdo del Sodero de mi vida, con Andrea del Boca. ¿Seguís hablando? Sí, claro. Hace mucho, miento. Sí. Hace mucho, pero tengo buena relación. ¿Tenés buena relación? Si la veo, oh, la que hace como todo. Claro. Pero ella que lloraba siempre, ¿viste? ¿Le apretaba los zapatos o era que se había...? Te dice yogur de frutilla y se empieza a caer las lágrimas. ¿De verdad? Te lo juro. Le decís debido y ¿qué hace? Se le va para adentro. Se le va para adentro. ¿Cómo lo quiero? Escuchame. ¿Vos fuiste finalista al Bailando? Sí, me ganó Carmen. Ah, justo que la nombré. Qué bárbaro. ¿Te acuerdas los porcentajes? ¿Viste que los famosos... Sí, ahí vino Carmen. Cuando la vida trae, creí que era eso. Se ha cortado el pelo de nuevo. ¿Cómo lo tiene? Pero es que seguirle, claro, como ella. Le sigue los pasos, ¿viste? Se va cortando el pelo. Y ustedes el otro día en el ritmo libre les fue medio para el ano. Sí, nos fue muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Un 15 nos clavaron. Se caga de risa, a ella no le importa. ¿Vos seguís el coso? ¿Viste los puntajes? Yo estuve ahí. Estabas ese día. ¿Qué opinás de cómo le fue y cómo le dio los puntajes y todo eso? Lo que pasa es que cuando vos elegís lo que vas a hacer, por ahí son pajas tuyas y la gente no lo entiende. Le pasó dos veces. Uno con los diarios cuando hizo de canillita el Leono Rigby. Se paseaba con los diarios y toda la mirada. Y toda la mirada, ¿sabes qué le pasó? Y ahora que se quiso hacer decir du Soleil, que si viste... En la acrobacia, si vos no hacés así, te colgás y te quedás colgado. Es muy difícil. Sí, es verdad. ¿Sabés que me quedó una duda? Porque no sé quién fue del jurado que te dijo algo del tema, de la canción. Sí, como que no le gustó, que era todo igual. ¿Vos pensás que...? Porque me quedé pensando porque era del pelado Cordera. Capaz que fue que tiraron por ese lado, que no les gustó el artista. ¿Viste qué puede ser? Pero no, era por la canción que te dijeron. No, a mí para mí es un temazo. Sí, sí, es un temazo, sí. No, lo que pasa es que a ellos me parece que les gusta más como Cirque Soleil, muchas cosas. Sí. Cosas rebotando por abajo, por arriba. Yo pensé que la quedaba, en la maca. Me daba miedo, ¿viste? Es difícil eso. Hice todo. Es un bromado, sí. ¿Vos celoso del chongo que tiene bailando? Porque yo me lo cojo de arriba de un tren. Yo también. Yo también. ¿Vos también? Ay, ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? Así decía, vos decís que el chino, ahora lo cargo, porque yo digo que el chino, para ahí jodemos así con puto, y entonces le digo, este es de los antiguos, estoy que dice, ¿quién hace de femenino? ¿Te acordás que en la época? Claro, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que está por ahí, que está gran, que es más o menos canoso como yo? Debe ser en la época, en nuestra época se decía, ¿quién hace de mujer? Sí, siga diciendo alguno. Claro. Y ella me enseñó mucho. Y el chino todavía sigue pensando en la cosa así, ¿no? Entonces yo le digo, este es de los que dice, yo no soy puto, yo se la pongo, yo no soy, yo se la chupo solo para calentarlo, pero después se lo cojo yo, ¿viste? Mirá, o sea que el chino es como el más anticuado de los tres. ¿Sí? Sí, sí. Mirá, no me hubiese imaginado, el chino es una caja de Pandora, ¿viste? Pero de verdad te digo, no me hubiese imaginado. Bueno, ustedes tienen dos hijos, ¿no? O está más, Felipe y... Felipe y Rosario. Y Rosario. ¿Qué tal es ser padres? De verdad les pregunto. Y maravilloso. Sí. Tengo a mini daddy, Felipe es igual a daddy. ¿Ah, sí? Sí. Te ponen peluca. Es intenso. Intenso. Es intenso. Intenso, ansioso, así como muy demostrativo, muy amoroso. Amor, 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 te odio. Amor, 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 te odio. Así, claro, como daddy. Como daddy, no tiene término medio. ¿Y la nena? Y Rosario, que tiene cuatro, es nada, es artista ella, es Andrea Alboca, llora, se mira en el espejo, llora. Va, hace una novela con el ministerio, vuelve. Sí, todo. Poco de humor. Poco de humor. A mí no me expliqué, claro, me dice, tranquilo conmigo, está todo bien, me dice daddy. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué te iba a decir? Pero no, volviendo al bailarín, porque a mí me gusta mucho, de verdad. Te juro que es de los malitos que hay. A ver cómo seguía esto, es Mauro. Mauro Callazza. Callazza, sí. Ay, por favor, ¿lo ubican todas o no? Y todos, ¿no? Es un pintón, es pintón, es talentoso, es laburante, es buena gente. Sí. Es increíble. Y te matas y te lo llegas a coger. No, 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 no. El colmo de Guampudo, viste, mirá, es talentoso. Vos vean lo bien que haces. Y el boludo decía, no, lo vendía encima el boludo. Siempre te tomás todo así con humor. Digo, de verdad, tenés como buen humor para todos. Siempre te tomás. ¿Qué cosas te sacan? No, soy el cómico caracúlico, digamos. No, no, no. Salgo de la... Se nota que no. No, solamente cuando salgo del escenario y me bajo, bajo con una adrenalina que enseguida me meto en el auto, en la camioneta y rajo porque tengo como la ansiedad de comer algo, de tomar algo, viste. Sí. Y si me agarran en un renuncie, te dicen, no, esto es una madre. Entonces no quiero que me vean así y por eso... A mí me encanta, a mí me encanta. Escucha, y la que habló de Mauro, que vos saliste en defensa. Yo vuelvo porque esa pija me vuelve loca, pero... No, pero porque parece ser que la bailarina, ¿cómo se llama? Sí, Anita. Anita, que ahora Anita va a ser un unipersonal, ¿viste que empieza? Sí, 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 sí. Como que le tiró a los perros, vos no. Vos saliste y lo defendiste, está bien, lo defendiste a tu bailarina, ¿o no? Y me tenía que colgar, me tenía que darle toda mi inmunidad a tres metros de altura. Digo, no, chicos, paren, bajemos un poco porque... Está bien, sí, claro, porque te tiene que atajar ese muchacho. Olvidate después de todo eso. ¿Y quién boqueó ahí? Que me quedó la duda, no se sabe. No se sabe. ¿Vos por qué? ¡Ay, qué incisiva! Magdalena Ruiz Gueñazó. No, Magdalena no pregunta a estas boludeces. No, no, pero hiciste producción periodística, porque es muy buena pregunta. Es buena esa pregunta. ¿Quién boqueó? A ver, vos como televidente, ¿para vos quién boqueó? Para vos, tipo, mirá, tipo, Doña Rosa, ¿viste? Fue la mina, fue él. Yo no lo vi, pero me dijeron que Romina fue la que dijo eso. Eso es Romina, pero alguien se lo contó a Romina. ¿Quién es Romina? Romina es la periodista que lo dijo al aire. ¡Ah, Momi! ¡Momi! Me mata. Hay nuevos nombres en mi cerebro. Pero, no, no sé por qué, yo no voy con ellos, así que decirlo. No, está bien, la Momi. Y a Momi se lo dijo a alguien. ¿Y quién se lo dijo a Momi? Y para mí a Momi se lo dijeron a una bailarina, porque está siempre ahí. ¿Ella? No, no sé si a Anita, pero a alguna otra. Para ahí a Anita se lo contó a una bailarina y a una bailarina se lo contó a Momi. Ahora, vos por qué elegiste, ¿puedo? Lo que quieras, mi amor. ¿Por qué elegiste un heterosexual, justamente, si no hubieses elegido uno de estos putos amigos? Está lleno, además de putos, tirás una pija y te vas a ir al piso, ¿eh? Que son todos laburantes, que bailan bárbaro. ¿Por qué elegiste? A ver, causa, motivo y razón determinante. Contanos. No lo sé. No, no, pará, estamos trabajando juntos. Era un anzuelo eso también. Claro, y claro que sí. Para la previa. Para la tele también, claro. Era carnada viva. Por eso te preguntaba si sos celoso o eso, porque es como el plato del servido. No, no, pero que eso era para... Para el show, digamos. Sí, claro, claro. No, no, pará, yo lo elegí porque estábamos bailando juntos en extravaganza. Ah, ella lo eligió. Claro. Ah, vos lo elegiste. No, dijo, vengo, era como los barras quelotos, vienen los hermanos, si no, no vienen. Ella dijo así, Guillermo y Gustavo, si no viene él, yo no firmo, dijo. No, no bailo. No, 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 sí, no, sí, no, sí, no, sí. Del 1 al 10, ¿qué tal bueno está, Mauro Cayazza? No sé, no sabría decirte. Yo le pongo un 10. Sí. 10, 10, 10. Ah, para integral era solamente de físico, para fondo, de imagen. Sí, sí, de carne. Un plato de pelleto. Claro, no, sí, como imagen, un 9, un 10, sí. Bueno, bien. Es un bombón, sí. Un poquito más alto, me gusta eso. Nos lo cogemos los tres en fila, ¿verdad? Pero no, yo no porque no me, a mí no me seduce, en serio, conmoción sexual. Pero vos me conocés, vos sabés que soy un poco más oscura, me gustan como otras cosas. Soy oscura. No, esta, en serio, esta por ahí le da al garayista, te calienta más. Pero no, no es que, por supuesto que no la hace, ella es como yo con teta, no le hace asco a nada. Sí. Pero digo, pero si se... Te calienta más yay, te juro. Claro, pero es más, tira para ese lado, tira más para ese lado que para el lado... Sí, jurita, jurita. Ah, está bien, bueno, está bien. Escuchame, y te puedo hacer, sí puedo, claramente, preguntas de política, que te quiero preguntar... Que quieras, yo vengo acá. Y te hablas de Cristina, ¿la seguís defendiendo o ahora ya decís que no sabés de quién habla? No, yo sostengo todo, no, yo sostengo. Sí, seguís sosteniendo. Yo sostengo, yo soy, mirá, hoy hablabas de la iglesia. Sí. Y yo cuando, yo fui monaguillo. Sí. Y durante mucho tiempo, en la iglesia que se ha incrementado, fui del coro de Cristo Obrero, el padre de Catena, este... Catena, el músico, ¿no? No, 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 Catena era un cura... No, porque había uno que era músico. Como Mujica en Santa Fe. Sí. Y yo me acuerdo que, como decía, a mí María Purísima, sin pecado concebido, ¿qué pecado tuviste? Le contesté a mi papá, pensé mal y mentí. Y decía, 700, Padre Nuestro. Y después me entero que los curas se tiran la chile de los pibes de 12 años arriba del pecho y digo, qué manera de haber rezado al pedo. Pero digo, no me voy de la iglesia, soy un tipo creyente, soy un devoto de la Virgen de Rosario de San Nicolás, soy un tipo que no me voy de la iglesia, soy un creyente. Sí. Rezo. Sí. Eso significa que aguanto el prontuario, digo, no me voy porque no me gusta o veo algo mal y dicen, ah, no, si no es así, yo me voy. Digo, lo sostengo y lo peleo, y lo peleo. Siempre digo, yo tenía dos tíos borrachos, una tía que vendía merca y qué sé yo, son mi familia. ¿Dónde vive la tía? No. Pero digo, son mi familia y no, son mi familia. Está perfecto. Eso es el envase. Pero una cosa, viste, que es como el modelo y otra cosa, pone la figura de Cristina, la seguís defendiendo. Obvio. Sí. El prontuario no te hace, no digo de ella, sino en general. ¿No? ¿De ella no? ¿Hasta ahora? Está bien. Yo nunca fui a misa y eso. Ayer estuvo con la negra Bernasi. Estuvo con la negra Bernasi, sí, sí. Le mando un beso a la negra que la amo, la amo. Ay, la puta madre. No vi la nota, debe haber sido una nota interesantísima. ¿No te gustó? A mí me gustaría verla en un canal abierto, digamos, ¿no? Pero, ah, hoy leí que vos dijiste que estaba censurada en el aire o algo así, no. Creo que operan para que no esté ni en el 13 ni en Telefé. Ahora va a estar en Telefé. Ah, el aire, porque América Majul la invitó y no quiso. Sí. Bueno, también yo... No, bueno, pero es aire. Sí, ya sé. En el 13 decís que no. Sí. No le invitaron, no. Sí, no. Y en Telefé tampoco. Resistían como resistían. Con Susana, iba a ir y Susana después dijo que no. Sí. Yo que estoy loca, mandé a preguntar a ver si quería venir acá. Bien. Te lo juro. Sí. Y me dijeron que les pareció una buena idea y que una persona cercana a ella. Y que le iban a preguntar. Se ve que o no le preguntaron todavía. O estás pidiendo que vos le preguntes. No, igual entiendo que no quiera venir acá. Es un espacio que yo entendería perfecto. No, hasta ahora ha ido. A mí me gustaría. Hasta ahora ha ido espacio bastante off, si se quiere. Sí. No, pero no por off, porque es bastante on este espacio. No, lo sé, pero... No, pero lo digo en serio. Digo que por eso es un espacio que ella no sienta que tenga que ser entrevistada y lo entiendo. Digo, por ahí dice con Estelita que voy a ir a hablar. Pero bueno, a mí eso me hubiese gustado. Mirá, la primera entrevista se le hice a John Mitre en el 2008. Mirá. Fue la entrevista de Chiche Gerlund. Jamás hubiese pensado que podía estar con Chiche Gerlund en Crónica y estuvo. Sí. Y después hubo un momento que no fue a ningún lado. Y ahora que aparece por más lugares. Y ahora hay que salir a vender entradas. A defender el prontuario, claro. Está bien. Bueno. ¿Vos sabés que Miguel del Celsi a veces estuvo conmigo? No. Ah, no sabías, pero hace muchos años. Fue él, pero le hizo cajeta a Cristina en la entrevista conmigo. Eso, hubo un quilombo barro. No, por eso quería saber si entre ustedes discuten, viste, de política. No, nosotros no discutimos ni de eso ni de adelantos científicos. ¿De qué hablan en tu casa? ¿Hablan de política o no? Hablamos un poco de todo. Un poco de política, sí. Un poquito. Sí. Yo no hablo de política, ¿eh? No. Nunca. No, no hablo de política. La gente sabe lo que pienso. Yo no dejo que me falten el respeto ni yo tampoco lo falto. Claro, claro. Además hay que... Tampoco es personal esto. Yo no es en contra de... No, no, está bien. Viste, porque el poder es distinto. Hay algo que tengo que decir y que creo que el coso es que estamos todos de acuerdo, que sos consecuente con tu pensamiento, que en este país no es tan común que alguien sostenga. No, 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 sí, yo aguanto los trapos. Tenés más allá de lo que piense cada uno. Sí, sí, sí. ¿Les puedo hacer un ping-pong? Obvio. Un nombre o una palabra. Puede contestar cualquiera de los dos. Sí. ¿Algo alguna que por ahí me parezca? Pregunta consoladores, eso. ¿Usan consoladores? Obvio. ¿Sí? ¿Te los metés vos por el culo o ella? A veces y a veces. ¿Eh? Depende. ¿Cómo a veces, boluda? No, no, pará. Vamos a ver. A veces y a veces. Estoy sosteniendo acá el varón del tango y a veces, ¿no? Pero para que la virilidad no se ponga en juego. Ya lo sé. Para meterte algo en el culo. Yo te digo. Decirle, dale. No, que. Ya fue todo. Ya fue todo. Se mete cosas por el culo y ya está. Ahora. No, no. No, decíle que no, por favor. No, que a veces los uso yo sola y a veces con él. Ah, y los comparten. No, pero contestá que quede claro. Vos te los metés por la concha y él no. No. Él te los mete. A veces yo me los meto yo y a veces me los mete él. ¿OK? Ah, pero a mí no. No, a vos no, a mí. Ahora te voy a dar. Que después lo graban y sacan ahí. No, todavía Doman está pidiendo explicaciones del dedo en el culo. Porque es lo graban. Pero vos decís que aunque sea una falange no probaste. Yo te digo, fíjate. Es fin de año en Japón, ¿no? Yo siento cosas, mirá. Ay, no quiero. No le gusta. Yo le intento, pero no me deja. No, no, no. Y a mí me da morbo. No, ya le va a gustar, porque aunque sea un dedito. Claro, yo intento. Este vos 60 ya. Yo intento, pero no me deja. Pero no se lo dejes para los gusanos el culo. De verdad te digo. Lo que pasa es que yo tuve una cola muy linda. Muy. ¿Depilada o sea tipo la empiñita? Obvio. Se verbón. Con la bordeadora. Se afeita, se afeita todo. Pero ya no, ahora ya está caída. Tengo que poner dos tanzas para levantar. Por ahí un dedo lo levanta. Y me insisto, pero no me deja. Sí, ya se va a dejar. Vos contame cuando suceda. Bueno, yo te digo. Bueno, ping pong. Me encantó lo del consolador. ¿Lo de él? ¿El consolador? ¿Algo más que quieran contar? Yo estoy tranquila este año. ¿Sabés lo feo que es cuando estás así? Hay unos que son de pilas normales y otros de la puta pila china. Esto lo puede incorporar en monólogo. A ver. ¿Dónde conseguí una pila china cuando se te... Y empezó, no, y cuando se está por morir, que va a decir, no, ahora no. ¿Viste? Digo, no, la concha de tu madre. Y queda así, ¿viste? Y la otra abre los ojos como diciendo, no. Igual, pará, tenemos como varios. Ahí sacás el cactus. No, no, no. No, tenemos varios, pero siempre tenemos como uno preferido. Sí. Y ahora ya me compré una caja. ¿Sabés qué me compré? Y tengo una control remoto. Voy a comprar ahí a Avenida Santa Fe, ya con pilas normales. Yo voy con la caja de pesca. A mí entraban chicas que abrían la puerta y me decían, ¿dónde está la caja? Ni me miraban a mí. Ahí lo quiero. Bueno, vamos a ping pong. Una palabra, Tinelli. Yo. Una palabra. Jefe. Jefe. ¿Vos qué le dices una palabra a Tinelli? Una tiene que ser. Sí. El uno. Ok. Maradona. El uno. Maradona. La mano de Dios. Son como cuadras. Son cuadras. Es bailarina. Una palabra. Me gustó mucho eso. ¿Eh? No, me gustó mucho eso cuando lo metió. El gol así me pareció. Vos deberías ser comentarista deportiva. O sea, qué cosa rara. Me gustó mucho cómo lo ha metido. Todo el mundo ama el gol que se apiló a cuatro. No, obvio. A los ingleses con la mano. Fue lo mejor. Ah, está bien. Está bien. Sí. Es lo más. Mauro Callazzo, una palabra. Talento. Talento. Sí. Mauro Callazzo. Compañero. Moria. Diva. Voy con ella que hablo del bailando. ¿Querés una palabra para Moria? Obvio. Pichopa que viene. Irreverente. Para meterme consolador. Sí. Irreverente. Sí. ¿Eso es bueno o malo? No sé mucho lo que significa, pero me da la sensación como que es de romper fronteras, ¿no? Irreverente se me fía el carajo. Porque mucho no la tengo. Como que si la tenés que sostener en BDB la palabra después no podés. Pero la irreverente da como así, ¿no? Anita Garibaldi. Ángel Lebrito, una palabra. Irreverente. Picante, irreverente. Picante. ¿A quién preferís del jurado? ¿Quién te gusta más de los cuatro? Moria. ¿Y el que menos? De verdad, las devoluciones que digas, no, me devuelve mal. Ángel. ¿No te gusta como te devuelve? No, no, sí me gusta, siempre habla bien, pero es como malito. ¿Con vos o en general? No, es como en general, es como malito. Y Polina es malito, pero con humor. Y Ángel es como malito solo, te voy a pegar. Me mata, es ácida, yo la tenía más tranquila, ella. No son malos los putos. Sí, sí, el puto, no, pero no es nada peor que el puto malo. No, no, olvidate. La bomba tucumana, una palabra, ya terminamos, ¿eh? Explosiva. Con todas palabras que no entiendo. Te hubiese quedado con irreverente. Irreverente. Que era buenísima. La bomba, ¿qué te genera la bomba? No, pero ahí es un montón. La bomba me parece que está jugando como en las últimas fichas y la está jugando a fondo porque... ¿Me entendés? Se va a enojar. ¿Por qué? Pero lo digo bien. No, está bien. Digo, ha agarrado ahí y agarró el hueso y sabe que no tiene que soltar. Pero vos creés que ella sabe lo que está haciendo o que le pasan las cosas. No, no, no. Es estratega. No, no. No, la gente que viene al bailando, hay algunos que la ven pasar y que se dan cuenta después que el verdulero no le cobre los zapallitos de que la popularidad es así. Pero hay algunos que se dan cuenta de entrar. Los que se dan cuenta de entrar, se dan cuenta de que dentro de cinco meses van a tener que volver a pagar el alquiler, por decirlo poéticamente. Y me parece que la bomba se dio cuenta como se dio cuenta Carmen también en el primer bailando. Claro, que ganó. ¿Me entendés? Y que aparte venía como rezagada de laburo y se dio cuenta y le dio con todo y jugó todas las cartas. Me parece que es piola ella. Está muy bien. Una palabra para Cristina. Una palabra para Cristina. Todo. Todo. Sí. ¿Y Macri? Una palabra. Todo. Irreverente. Ay, me mata. ¿Pampita? Ya quedó como que es mi enemiga, ¿no, Pampita? Porque me peleé mal. No, no, no me acuerdo. No retengo mucho posta. No, Pampita es bella. ¿Qué pasó con Pampita? ¿Te peleás? Me peleé el año pasado. Ah, ¿y este año se le está cobrando o no? No, no. Me trata re bien, ¿no? Súper bien. Con cara de mala asusta, Pampita, ¿viste? Se enoja y tipo... Sí. Es como que no sabes cómo va a estar, ¿no? Es como que... Esa es lo más. Bueno, y último, Polino, que me quedó del jurado. Una palabra. No, Polino es una mamita. Es mamita. Es mamusca. ¿Qué? Al final irreverente. Ganó con todo. Nada como irreverente. ¿Una mamusca de qué? De chocolate. Sí, es una mamusca de chocolate. ¿Que no se sabe con qué vaso que tiene adentro? No, no. Que tiene varias caras, varios cuerpos. Ah, muy bien, muy bien. Entendiendo a la chipi. Es un genio, es un genio. Es un genio. Es un genio. Polino es, para mí, es el único que juega el juego. Viste que ahora se usa mucho también. Aunque lo podés decir acá con el mago de los dientes. ¿Qué jugás el juego? ¿Qué jugás el juego? Pero, si alguien se tiene que morir, ¿tienen alguna ficha para ahí para jugar? Si alguien se tiene que morir, que se muera quien. No, 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 ni aún los enemigos. No, no, no va por ahí. Ni pegarle a nadie en el suelo, ni meterse con los hijos, ni personalizar la pelea. ¿Tiene límite el humor? No. 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 No, está bien. Digo, es otra cosa. Ahora estoy hablando de otra cosa. El humor no tiene límite. No, el humor no tiene límite. No tiene límite. Después, si alguien se ríe, no tiene límite. Está muy bien, me encantó. Después se pide perdón. Sí. Pero, si uno tratamos de hacer reír, hay que recurrir a cualquier cosa. A mí no ha pasado con Ford. Yo tuve que pedirle disculpas a Ford. Yo también pedí disculpas ahí. Los Midachi en general hemos pedido disculpas a muchas cosas. Pero, es inevitable cuando la gente se ríe. ¿Y hay alguien que te quedó así enojado de Midachi y que todavía no hayan sanado? No, 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 no. Por ahí el Papa, pero no se enteraron. No, mentira. Pablo Ruiz. No, Pablo Ruiz está en lo que sigue. Estaba re caliente, Pablo Ruiz. No, te lo juro. No, sí casi lo hizo con Miguel. No, con el Papa pedimos autorización. ¿A quién? Al arzobispado de Santa Fe. ¿Y les dieron la autorización? Ni en pedo. Pero, pero estuvimos ahí. Pero lo hicimos igual. Te lo juro. Yo los quiero despedir, pero quiero decir lo mismo que dije al principio, porque lo pienso de verdad. La Chibi la conocí ahora este año y es amorosa de verdad. Es una mujer íntegra, como transparente, viste, buena onda. Siempre está alegre, está contenta. Digo, porque en la tele a veces lo que llega no es la realidad, viste. Es un cuento que se cuenta. Es una divina la Chibi. Y Daddy es eso, uno de los mejores humoristas que tiene en nuestro país. De verdad, no suelo hacer estas mierdas cuando vienen los invitados. Pero de verdad, yo te admiro. Pero no parece que fueras vos, ¿no? ¿Eh? No parece que fueras vos justamente. Claro, claro. Pero de verdad te admiro, Daddy. Sos uno de los más grandes que tenemos. El mejor monologuista argentino. Es así, digo. Te admiro mucho y te quiero agradecer que hayan venido, que se hayan animado a jugar. Y también eso, que seas consecuente me parece que es un mérito. Sobre todo en nuestro país. Más allá de lo que cada uno piense. Muchas gracias. Gracias por venir. Daddy y la Chibi. Daddy Brieva, Mariela, Chibi, señores. ¡Me muero! Fuerte el aplauso para Daddy y la Chibi, señores. ¡Corre todo, corre todo! Ha, 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 ha!